... Buenos días Adrián, una mañana movidita, ¿no? Cuando todos hablaban del tema vacuna, se está vacunando en el salón parroquial y aquí en la Pase María Paz tenemos todo lo que es el testeo. Sí, así es. Cabe aclarar que la vacunación, empezando por el salón parroquial, es lo que envió la provincia en cuanto a los que estuvieron inscritos en el CIDI, que es Ciudadano Digital, que son 73 personas y ellas son las que empezaron la vacunación. Ayer se les avisó y hoy se hace la vacunación. Que son los trámites y inclusive se están haciendo a través de puntos digitales. Exactamente, sí. En realidad el trámite está buena en la pregunta. Siempre lo importante es tratar de hacerlo desde la casa. Exacto. Como sabemos que a las personas mayores les cuesta manejar internet, si se lo puede hacer algún hijo, algún nieto. Y en el caso, bueno, que no tenga nadie y realmente lo necesite, bueno, ahí sí puede ir al punto digital. Que el punto digital solamente es una herramienta para ayudarlos. Pero no depende ni del punto digital, el aviso ni nada. Siempre es de la provincia. Es simplemente la ayuda que se les da a personas que por ahí no tienen el acceso a la tecnología. Por eso se dejó bien aclarado a través del punto digital que aquellos que tengan hijos, nietos o sobrinos que realmente manejen una PC, lo hagan, así aceleran todo. Exacto, porque si no se colapsa el punto digital como sucedió ayer. La idea es que lo puedan hacer cada uno de su casa. Que se queden tranquilos, que la provincia después destina la vacuna que viene codificada para cada persona. O sea que no hay forma de vacunar a quien no diga la provincia, digamos. Exacto, exacto. Y bueno, con referencia a lo que estamos acá en la José María Paz, es un testeo que hemos dispuesto, que es igual a lo que se suele hacer en la Plaza 25 de Mayo. Nada más que esta vez, como estamos próximos al inicio de clase, hemos decidido hacerlo con los docentes, a modo de prevención, digamos, próximo a iniciarse las clases. Muy bien. Adrián, ¿qué otras acciones hay para la semana que viene? Y bueno, luego que terminemos con los colegios, no sé si la semana que viene, pero la otra casi seguro, que volvamos a hacer algún testeo masivo. Y ahí quizás ya o vayamos a la zona sur o norte, porque la idea es salir un poco del centro también. Y lo más probable es que hagamos otro testeo en la zona sur o norte, ya lo vamos a estar comunicando. Adrián, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a vos, Fernando. Gracias. 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 Gracias.